Round 1496 de G.A.G.I.M.E. No Ippo, titulado Pelea Dura Pisotones, cabezazos, el campeón es un verdadero chico malo Y el bien en rabia, confrontará Machiba el round número 5 Machiba, ¿estás recordando lo que te hice ahora mismo en algo así? Y cuanto más pisa en ello, más te hierve la sangre Vamos, hazlo, acabo con él, ojo por ojo Si él pelea sucio, tú pelea aún más sucio Nah, hombre, no lo entiendes, ¿no es así? No has visto ninguna pelea de Machiba últimamente Siempre que está en un atasco o recibe una falta, ya no se pone de esa manera Él se ha agredado más allá de todo aquello ¿No es así, Miyata? Eres tú quien no lo entiende, la generalidad no cambia Es solo que lo has atopado con ese nivel de maldad de mucho tiempo Alguien en la misma onda, alguien tan imprudnable como él Y cuando el mal se encuentra con ese mismo mal Ellos resuenan Resuenan, ¿ah? Solo observa ¡Segundos! ¡Fuera! El aire está cargado de tensión Es condenadamente sufocante El hábito le pide a abusadores que vayan al centro del ring Y bien, ¿cómo te encuentras? Estoy en las nubes Entiendo lo que está haciendo Él no está huyendo Solo se está aguardando En el próximo round Él lo llevará a una pelea Y ese ¡Es en mi terreno, cabrón! Logramos detener el sangrado Pero si te golpea de nuevo Es probable que se vuelva a abrir ¡Sé cauteloso esta vez! ¡Mantén tu distancia! Así el corte ¿Ah? Ah... ¿Qué pasa? Vemos Como a Chiba No le dice ninguna palabra A su entrenador Preocupándolo mucho a él Round número 5 Él Me ha sangrado Esta pelea Ha dado un giro Invítanos a sí mismo A una peleadura Ahí está El chico malo Y allí Para recibirle Tenemos a la parca Y la vidro Da señal Para el inicio Del quinto round Rosario Va a la carga nuevamente Y Machiba ¿Qué hará? Machiba Responde de la misma manera ¡Eso es demasiado directo! ¡Sube a la guardia, Machiba! En ese instante Ambos Chocan sus cabezas Ellos Se dieron cabezazos Y dime ¿Y eso? Eso No fue a propósito Solo pasa contra un zurdo En ese instante Cuando Machiba Hay que tomar un poco de distancia ¡Miramente el puzotón del campeón! Hippo Se preocupa Ver tal escena Acabando así Este capítulo Pero bien muchachos ¿Usted que apreció este nuevo capítulo? Deja a Jimmy no Hippo Dejenlo en los comentarios Para estar disfrutando Cada uno de ustedes De igual manera Agradezco a Jason Alcon Como Ran Angelo Por sus donaciones Que enlace en el canal De igual manera A todas las personas Que necesitamos un tiempo De estar aquí conmigo En cada nuevo capítulo Deja a Jimmy no Hippo Realmente muchas Pero muchas gracias ¡Gracias!